ah Pero tanto desenfungado, ya, hey, y vas a entrar abajo. ¡Mentirosa! Soy un muñeco. Es que cuando tienes el pulso alento, cuando empiezo a celebrar, que tal es que te fijas al tomar por molestia. ¡Hey, no! ¡Hey, no! ¡No! ¡Me dijiste! ¡Se electrofutó! ¡Se electrofutó! ¡Esto! ¡La mamá tiene la voz, diga! ¡Bien, la verdad no la añadía para ti! ¡Ay! ¡Suscríbete al canal! Hay mucha gente que cree que es esto de YouTube, así le dicen que voy a hacer eso de YouTube para ver qué tal, o para ver si me da plata. De hecho conozco, no me gusta criticar ni hablar mal de la persona en sí, pero conozco una persona no hace mucho que dejó eso porque dice que eso no le estaba haciendo plata. Ahora, ojo, obviamente uno tiene que comer, pero esta persona sí tenía su otro trabajo. ¿Pero qué pasa? Que él pensaba que iba a entrar a YouTube y el man iba a estar así lleno de plata, de qué, iba a estar, iba a estar, se le iba a dejar los billetes. Y el man se encontró con ese brick wall que, bueno, porque eso no es así, no es tan fácil. Incluso hay gente que lo tiene haciendo más tiempo que yo o que muchos de nosotros aquí y todavía tienen esos obstáculos. Entonces yo digo que busque algo que te guste y que no hagas compasión. Si no hagas compasión, te va a ser muy fácil. Y, bueno, por el canal de Gómero Vientes ha pasado muchísima gente, entre ellas, vaya, son las Estrechi, están las dos personas que salían en ruedad de tontos, que fue Popopopokerface en Twitter y Cayo de Hacha, que ahorita es una celebridad en Facebook, con mucho gusto por él. También Chumel Torres, con el Pulso de la República, que ahorita tiene su programa en HBO. Contrario a la opinión popular de la gente que piensa que hay un problema ahí, que hubo una pelea o algo del estilo, Chumel se fue muy diplomáticamente y me dijo, queremos seguir el rumbo del Pulso por tu lado, porque cuentas o turnen. No, 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 no. Yo, mira, un proyecto tiene un ciclo, yo lo veo como un ciclo, ¿sabes? Entonces, hay que supersaber en la vida retirarse cuando estás cumpliendo ese ciclo y no rogarle a tiempo, ¿sabes? Entonces, o sea, sí creo que la... no sé, ¿te quiere el ruidito o no? No sé qué pasa. No sé qué decir en el sentido de cómo si tú ves esto lógico o no, porque yo sé que salgo perdiendo y puede que se vea muy ilógico, pero tendrías que estar en un lugar, en lo que platicamos otra vez, tendrías que haber hecho ese camino para saber realmente, ¿no? Porque es bien interesante cómo... hay gente que cree que eso lo es todo, hay gente que cree que dos millones y medio de suscriptores y esa vida que conlleva eso lo es todo, hay gente que realmente se parte el arma todos los días para llegar a eso y que ve totalmente ilógico cómo alguien puede simplemente cerrarlo y darle la espalda. Bueno, no, no es darle la espalda, es saber cerrar un ciclo, ¿sabes? No es despreocuparte porque la gente... O sea, tienes una conexión con la gente, ¿sabes? Yo no hago videos y todavía tengo una conexión con la gente y eso significa algo tanto para la gente como para mí y sé que estamos conectados y sé que si quiero abrir otro proyecto o otro ciclo, pues bueno, tendré la oportunidad si tengo el tiempo y el interés invertido para que crezca, ¿sabes? Pero no creo en vivir de Pepe Problemas 10 años cuando ya no soy un adolescente, cuando ya no me identifico con el contenido, cuando es más, cuando es 2018 ya no puedo decir panochas y ser mal visto, ¿sabes? Entonces los tiempos cambian y hay que ser muy sabio y saber cuándo darle cuello a los proyectos porque... ¿sabes? 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 ¿SCarWORCAS ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!